¡Hombre! ¡Oh! ¿Cómo estás linda? ¿Y vos? ¡Muerta de calor! ¿Cómo estás, amoroso? Bien. Con la felicidad pintada en la mirada. Me gusta eso. ¡Ay! ¿Quién está ahí? ¡Por favor! ¡Oy! ¡Me amante preferido! ¡Oy! ¡Y usted está asistiendo mucho por eso! ¡Me amante preferido! ¡Norita! ¡Voy a empezar a sospechar! ¡Ah! Es que es todo cierto, querida. ¿Todo cierto? ¿O no? ¡Pero vos, querida! ¡Ay! Pero qué linda idea que tuviste de invitarlos, Elvira, por favor. Sigue lo que te lo veo, mira. Y con lo que yo no quiero. ¿Qué piensas te ves, Susana? Bueno, bueno. Les aviso que me parece que lo único que me van a comer son estas pasas. ¿De quién? De la chiquita. ¡Ah! Sí, sí, claro. Ah, sí, porque siempre le digo. La verdad, nunca vi la foto de una nena más bonita que esa. Ay, qué linda. ¿Qué tiene? ¿Un año allá? No, tiene cuatro meses. Sí, me oyó. ¡Criatura estúpida! ¡Mamá! A mi Alisa no me dejó entrar y yo porque nos vayamos todos a la mesura. ¡Mamá, mi padre! ¿Quién te enseñó a no cortar el teléfono? ¡Ay, yo aprendí sola! ¡Evira, vos también! Pero cómo me voy a imaginar que esta estúpida no iba a cortar el teléfono. ¡Ay, Dios mío, con la lengua que quiere esa mujer! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo tenemos ahora! ¡Antonio! ¿Cómo quedan los ramiones hervidos en agua mineral? ¡Ay, supongo que bien! ¡A ver! ¡Anda a comprar cuatro botes! ¡Mándale un boquín de la casa! ¡Mmm, por eso me mandas a mí! ¡Sí, señoras y señores! ¡Pero hicieron vueltos, eh! ¡Ojo! ¡Sí! ¡Eh, yo viviría en tu casa! ¡Mira, me divierto tanto! ¡Mira!